De las posibles modificaciones que podría presentar Oriente esta noche, la única variante confirmada es la inclusión de Alejandro Melián en la saga central. Esa es la idea de nosotros, siempre a disposición y estamos empezando una nueva etapa y queremos empezar bien. Aferrados al refrán de que técnico debutante siempre gana de la mano de Ángel Guillermo Hoyos, los refineros buscarán su primer triunfo jugando en condición de local. Va a ser importante que podamos sacarnos ese peso de poder ganar de local y a la vez con ese triunfo nos prenderíamos un poquito más arriba.